Virgen de Fátima, Virgen de Guadalupe, Virgen de la Salet, Virgen de Lourdes, Virgen María Auxiladora, Virgen del Perpetuo Socorro, Virgen del Carmen. ¿Por qué hay tantas Virgenes María? Esta es una pregunta que muchas personas se hacen y tienden a confundirse. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que no es que existan varias Virgenes María, sino que en realidad existe una sola Virgen María que es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando te encuentres con distintos nombres de la Virgen María estás frente a lo que se denomina como Advocaciones Marianas. Las Advocaciones son una alusión relativa a las apariciones, dones, atributos, títulos, referencias o nombres que se otorga a un lugar, figura, imagen o recuerdo de la Virgen María. Así por ejemplo, la Virgen de Fátima es porque se apareció en Fátima, Portugal. O la Virgen de Lourdes porque se apareció en Lourdes, Francia. O como la Virgen María Auxiladora que tiene aquel atributo de venir en auxilio del pueblo de Dios, es decir, en auxilio de sus hijos. De allí que la Virgen María tenga diferentes tipos de nombres, títulos, dones o atributos, pero no es que sean diferentes. Recuerda, es una sola Virgen María, hay que saber diferenciar y por lo tanto la palabra correcta es Advocaciones Marianas. Pero ojo, no hay que caer en ningún tipo de superstición y me pase lo siguiente. Hoy le rezo a la Virgen de Fátima, pero como no me escuchó o no me alcanzó mi petición, le rezo en cambio a la Virgen de Lourdes. Cuidado caer en ese error porque se trata de la misma Virgen María y estaría distorsionando la correcta devoción mariana. Las primeras generaciones cristianas pintaban la imagen de la Virgen María en las catacumbas y hasta le dedicaban iglesias, como esta imagen que se localiza en las catacumbas de Priscila en Roma y en ella María aparece amamantando al niño Jesús en su regazo. Esta imagen data del año 150 después de Cristo. A lo largo de la historia, la Virgen María se ha parecido a los hombres y siempre trae el mensaje de Jesús. En estas apariciones, la Virgen hace un llamado a la conversión, denuncia el pecado y anuncia el castigo, pide oración y penitencia por nuestros pecados y los del mundo entero y pide que se consagren a su corazón inmaculado, porque si nos refugiamos en su corazón, ella nos lleva como verdaderos hijos hacia el Señor. Este tema de las advocaciones marianas, en donde la Virgen se presenta como ella quiere y donde quiere, es semejante a cuando vemos en un álbum de fotos a una persona. Y esta se encuentra con diferentes tipos de ropa, en diferentes edades, en diferentes lugares, en diferentes presentaciones. Pero no se puede decir que son varias personas. Es la misma persona en ese álbum de fotos, pero simplemente aparece de manera distinta. Así sucede prácticamente con María, porque se trata de una sola Virgen María. Así que eres libre de elegir la advocación que más te guste de María. Hazme saber en los comentarios cuál es tu advocación favorita de la Virgen. Bendiciones en Cristo Jesús y que la gracia de Dios quede contigo. Un abrazo.